Y si está sin trabajo y quiere encontrar uno, saque papel y lápiz y anote la agenda de la Maratón de Empleos que lidera CONFAMA hasta el próximo viernes aquí en Medellín. Si usted está desempleado y no ha podido conseguir una vacante laboral, no se desespere más, porque hasta el próximo viernes CONFAMA otorgará mil empleos en áreas de vendedores, cajeros, asesores comerciales, auxiliares logísticos y empacadores. Luis, por ejemplo, madrugó hoy con hoja de vida a la sede de Aranjuez con la esperanza de conseguir una de las plazas laborales. Decuadrar la Navidad porque el desempleo está muy breve en Medellín y sin empleo en Navidad, muy duro. CONFAMA explica que los aspirantes deben acudir entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde con hoja de vida diligenciada, una fotocopia del documento de identidad y ojalá bien presentados, porque en ocasiones se realizarán entrevistas personalizadas como parte del proceso de postulación. Les estamos dando toda la asesoría, tenemos empresas invitadas, las cuales están haciendo procesos de preselección en sitio, entonces están sacando muy buenos perfiles a estas empresas. Esta maratón de empleos continuará mañana en CONFAMA de Pedregal y el viernes en la sede central de Bello. Y para que no pierda el sueño de conseguir trabajo para la temporada final del año, escuche estas recomendaciones de quienes ya accedieron a esta oportunidad. Nosotros madrugamos, estamos haciendo esta fila, es para poder conseguir cualquier empleo, o sea, cajero, de logística, lo que sea. Y preste atención quienes viven en Medellín y tengan entre 18 y 28 años y no estén estudiando o trabajando, porque la alcaldía local también dispuso de vacantes por medio del programa Formando Talentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!